Hola bonito, hola, 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 no me atacas, nos vamos a llevar bien. Creí que iba a estar más peleón, le faltan unos días para poner y viene, pero no viene con saña, que es lo bonito. Una vez un expresidente de Cantabria vino aquí en campaña electoral y le picó un cisne, se acercó y le paché un picotazo aquí de cuidado y le dijo a Maribel, mira, mira lo que me ha hecho. Dice, sí, si le había dicho yo al cisne que si venías por aquí te picase. Todo el mundo se rió, los que venían desde que me acompañan, hace muchos años, ha habido muchos expresidentes que se encantaban, nadie sabe quién fue, nada más que yo, y él lo sabía. No en piensa… No en piensa… Gracias.